Durante las sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde, este le presentó al Consejo Municipal un proyecto de acuerdo donde elimina el subsidio al estrato 3 del municipio, Natalia. Dairo, y lo más preocupante es que dejarían a 2.350 familias del municipio de Sonzón sin el subsidio del acueducto, el alcantarillado y aseo. Representa el mayor porcentaje del municipio de Sonzón. Veamos esta importante noticia. Este proyecto igualmente pretende subir los subsidios para los estratos 1 y 2 de los suscriptores a la empresa de servicios públicos Aguas del Páramo. Lo hemos analizado, lo hemos estudiado y ya lo pasamos en primer debate con la Comisión de Presupuesto porque a pesar que el proyecto de acuerdo quita al estrato 3 el subsidio del 10% que el Consejo había aprobado el año pasado y a pesar que todo el Consejo en pleno no está de acuerdo con quitar ese subsidio, pues al Consejo no le queda más que aprobarlo porque de no hacerlo así se quedarían los estratos 1 y 2 sin subsidio a estos servicios públicos, lo que es muy grave para el municipio de Sonzón. La facultad de otorgar subsidios a los servicios públicos es exclusiva del Consejo, pero quien presenta estos acuerdos municipales es la administración municipal, o sea el señor alcalde a través del secretario de Hacienda, quien hace un estudio del impacto fiscal municipal de otorgar estos subsidios. El Consejo no puede variarlo, no puede variarlo porque efectivamente es producto de una proyección presupuestal, de un estudio financiero que debió haber hecho el municipio para presentar esta información al Consejo. La Presidente del Consejo aduce por otra parte que la administración municipal no presentó ningún soporte financiero del por qué decidió eliminar el subsidio a los estratos 3 de Sonzón. Pedimos el estudio financiero que hizo la administración municipal para poder presentar al Consejo este proyecto de acuerdo, pedimos el impacto fiscal del año pasado, o sea de esta vigencia que está transcurriendo después de nosotros el año pasado haber aprobado el 10% para el estrato 3, pedimos el estudio de cuáles son los aportes que hace, el estrato comercial y el industrial, que son unas contribuciones que hacen para subsidiar los estratos 1, 2 y 3. Todos estos estudios los pedimos a la administración municipal, a la fecha no nos los han hecho llegar. ¿Por qué queremos que este subsidio del 10% permanezca en el estrato 3? Porque la población sonsoneña, más o menos el 50% están en estrato 3. Mucha parte de la población pobre de Sonzón está clasificada en el estrato 3. ¿Por qué? Porque es que Sonzón hace muchísimos años no hace estratificación en esta cabecera municipal, en el área urbana, de manera que los estratos socioeconómicos del municipio están desactualizados. Se le suben los servicios públicos de acueducto alcantarillado y asejo, porque se quita ese 10% de subsidio aprobado el año pasado. Es complicado, es complicado para el Consejo, porque no tiene de otra, o aprueba o aprueba. Esa es la razón. Esperamos, después de la petición que hicimos como Consejo, como Comisión de Presupuestos y como ponentes de este proyecto, que el gerente de Aguas del Páramo y la administración municipal hayan hecho un buen estudio y que por favor concedan ese subsidio al estrato 3 del 10%. Se espera que antes de finalizar las sesiones extraordinarias de fin de año, el alcalde y el Consejo Municipal acuerden un porcentaje de subsidios para el estrato 3 de Sonsón.